Visitamos el Departamento de Talento Humano de la Prefectura de Pastaza para conversar con la Ingeniera Joana Castillo para que nos cuente un poquito el proceso de selección en este tema de reclutamiento para personas que requiere el GAT Provincial. Ingeniera, bienvenida. Bueno, muy buenos días, mi estimada Keta. Sean bienvenidos a la Dirección de Administración de Talento Humano del Gobierno Provincial de Pastaza. Bajo autorización de la máxima autoridad, me he permitido y estoy a la disposición para realizar todas las aclaraciones que ustedes como medios de comunicación necesiten realizar. Es verdad que el Gobierno Provincial de Pastaza ha convocado a un proceso de selección de reclutamiento para el personal de servicio de carrera, que es mediante un concurso de méritos de oposición. Hemos venido realizando este proceso que se lo ha realizado desde el año 2019. Son vacantes de la anterior administración que quedó bajo nombramiento provisional de las personas. Tengo bien que aclararles que son 13 vacantes en distintas áreas del Gobierno Provincial de Pastaza. Las vacantes que nosotros convocamos son para la Dirección Administrativa, para la Dirección de Comunicación, para la Secretaría General, para la Dirección de Talento Humano, Procuraduría Síndica, Secretaría General. En virtud de lo manifestado, la institución ha convocado y realizando el debido proceso, de acuerdo a la norma técnica de selección de personal, nosotros estamos realizando un proceso transparente, de acuerdo a lo que determina el artículo 228 de la Constitución, que nos permite dar estabilidad bajo la misma norma que dice el tema de la, mediante concurso de méritos de oposición. Eso para tener ya un nombramiento ya... Fijo, una estabilidad fija dentro de la institución. Igual también manifestar que para cualquier tipo de ascensos o remociones, se realiza mediante un concurso de méritos de oposiciones, que se lo realiza en cualquier institución del Estado. En este sentido, nosotros realizamos el tema del proceso de una contratación de una empresa, que está autorizada bajo el CERCOV, bajo el SDI y bajo la Superintendencia de Compañías, que nos quiere decir que nosotros realizamos el requerimiento de la empresa en el año 2021. Realizamos con la finalidad de poder realizar un proceso transparente, un proceso idóneo y unificado. ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa, nosotros generamos el tema de la necesidad, en virtud de que la empresa nos entregue productos. Les voy a especificar qué es lo que nos va a entregar la empresa. La empresa va a entregar el tema de las baterías psicosométricas. Nos va a entregar la selección del personal. Ellos están encargados de la revisión en la plataforma del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los que realizan el tema del asesoramiento en la guía del proceso. ¿Y se hacen selección también? Ellos hacen selección también. ¿Por qué lo realizamos? Porque no es un proceso que el gobierno provincial realiza en el año 2, 3 veces, 5. Es una institución que lo está realizando por primera vez dentro de esta administración. Entonces, para garantizar la transparencia mismo de todos los postulantes, y déjenme decirles que hemos tenido una acogida magnífica. Hemos tenido hasta el corte de 9 y 56 de la mañana, que yo pude verificar en la página del Ministerio, tenemos más de 825 postulantes. Que la ciudadanía de Pastaza, se podría decir, y a nivel nacional, los perfiles profesionales son los que más han postulado. ¿En Pastaza? En Pastaza. Se han postulado bastantes personas. Tenemos una acogida de analistas de compras públicas, que pertenece a la dirección administrativa, de 159 personas. Para analistas de TICS, 135 personas. Para el técnico en informático, 104. Para el abogado 2, que pertenece a Procuraduría Síndica, tenemos 226 participantes. Que esto nos permite un muestreo amplio, para poder realizar una selección bien profesional. Lo que estamos dando a conocer, justamente en pocos minutos, a la ciudadanía de Pastaza, de cómo se está llevando el proceso. También manifestarles, de que nosotros realizamos el proceso de la convocatoria, el 26. Estaba previsto realizar que la apertura del tema de las postulaciones sean 26 y 27. Pero hubo un retraso de un día, por problemas netamente ajenos a la institución. Que, como es página del Estado, no solamente la ciudadanía ingresa a ver lo del gobierno provincial. Ingresan a ver también aperturas y vacantes de otras provincias. Hablamos de la página del Ministerio del Trabajo. Sí, de la página del Ministerio del Trabajo, del que es Buscando Emplea. Entonces, es algo que estaba prácticamente fuera de nuestras manos. Que nosotros no somos administradores de esa plataforma. Sino es una plataforma netamente del Estado. Y lo estamos realizando bajo las directrices que el Ministerio del Trabajo manda a todas las instituciones del Estado que debemos realizar. Entonces, tenemos previsto para jueves 26 y viernes 28. Jueves 27 y viernes 28, las postulaciones. El lunes 31 y 1 de febrero estamos viendo las verificaciones de mérito. Las apelaciones de mérito están para el miércoles 2. La resolución y publicación de las apelaciones serán jueves 3 y viernes 4 de febrero. El registro de pruebas psicosométricas empezaríamos el lunes 7. Que ahí daríamos de una vez de todo el personal que ha pasado el proceso de la selección del personal, de quien está cumpliendo los perfiles, estaríamos empezando las pruebas psicosométricas el lunes 7 de febrero. Estas pruebas psicosométricas y todo lo que usted menciona, ¿lo hace la empresa, el Ministerio de Relaciones o la Prefectura? A ver, esas las realiza la empresa, porque hay que considerar que la empresa está autorizada y tiene una calificación del CFC para la participación. Es una empresa que está calificada y autorizada por el Ministerio del Trabajo. La empresa es Autelusac. Bueno, esta empresa, pues, será quien tome el control de todo esto. Hay que, lo recalco, ingeniera, porque se tiene esos comentarios de que se lo realiza a dedo, que es todo bajo la mesa, para que la gente pueda atender con eso. No, 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 no. A ver, la empresa, ella es la que está encargada de realizar todo el proceso. Todo el proceso. Nosotros estamos más bien acá, en este caso, la persona a quien habla es la administradora del proceso, pero quien realiza todo el proceso de reclutamiento, de selección, de verificación de méritos, es en conjunto con la empresa. Ellos son los que traen las baterías, las baterías para las pruebas psicosométricas, que es más, eso bajo confincialidad de la misma empresa, de mi persona y de las partes del tribunal, nadie las conoce. A más que la empresa, netamente, que ellos están aquí trabajando en conjunto y el día lunes también tendremos más visitas de la empresa, que ellos son los que están blindando esa información por el tema de confincialidad y de la transparencia. Que la ciudadanía de Pastaza tenga la seguridad y la confianza de que es un proceso transparente, un proceso abierto, es un proceso que lo está realizando por primera vez la administración, que han venido esas vacantes acarreando desde el 2015 y la autoridad ha decidido en esta ocasión dar estabilidad a las personas que obviamente cumplan el perfil profesional que exige la institución. Ustedes previo a esto dieron requisitos a esta empresa para que de ahí ellos busquen a la persona. Claro, sí, sí. A ver, la empresa, nosotros como institución lo que solicitamos es que cualquier empresa, indistintamente que sea, esté calificada, obviamente, primero por el CERCO, esté calificada porque hay que recordar que las de estos tipos de empresas tienen una calificación por el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo es quien autoriza la calificación de las empresas. ¿Y dónde es la empresa? La empresa es Auteluz. ¿No, pero de dónde es? La empresa es de la ciudad de Guayaquil. Ok. En este punto, son trece puestos que se está tratando de hacer la selección para un Ministerio de Trabajo. Sí, son trece puestos. A ver, los trece puestos son analistas de compras públicas, analista de TICS, asistente administrativo uno, asistente administrativo dos, jefes de TICS, técnico en informática, médico ocupacional, abogado dos. En asistentes administrativos tenemos siete plazas, porque son para las diferentes direcciones, que es obras públicas, secretaría general, comunicación, la dirección administrativa mismo y el tema de procuraduría síndica, que es el abogado. O sea, son las trece vacantes que hay y están cargadas a las partidas presupuestarias. ¿De ochocientos que han postulado? De ochocientas personas. ¿Más de trece? Sí, sí. Es un número bien acogedor. Se podría decir que todavía estamos dentro de los tiempos y los plazos, que yo aspiro y confío que hasta el cierre, que es de hoy, veintitrés, ahora cincuenta y nueve, tengamos siquiera más de mil postulantes, que sería un muestreo excelente para la institución y para la ciudadanía de Pastaza, de que ellos puedan verificar. Y nosotros vamos a estar igual informando a la ciudadanía a través de nuestros medios informáticos para informarles cómo se está llevando el proceso de selección y reclutamiento para el personal de carrera.